Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jenny de Madeline's Cakes. Hoy les traigo una forma fácil y deliciosa de hacer fondant de chocolate. Los ingredientes los mostraré con las medidas que contiene cada producto para que no tengan dudas. Empezaremos con el azúcar de polvo y usaremos menos de 2 libras del paquete. En cada lugar le llaman diferente al azúcar como azúcar glas. Es el mismo y aquí pueden ver cómo se ve. Es muy fácil de conseguir en los supermercados. Necesitamos mini marshmallows, nubes o bombones. Mi paquete es de 16 onzas y pueden usar las bolsas más chicas si no consiguen la bolsa grande. La única diferencia será que usarán menos de azúcar. Un paquete de 4 onzas de chocolate semidulce, fácil de conseguir en los supermercados también. Vamos a ocupar un contenedor que podamos usar en el microondas. Lo vamos a engrasar con manteca vegetal Crisco. Y si lo pueden hacer en la estufa en un sartén a fuego medio, revolviendo hasta que disuelvan si no tienen microondas. Lo vamos a engrasar con manteca vegetal Crisco. Llevaremos los bombones al microondas por un minuto y al sacarlos los mezclaremos hasta disolver completamente y la mezcla esté líquida. Mientras, llevaremos por otro minuto el chocolate al microondas. Mezcla muy bien el chocolate hasta que esté completamente líquido. Vamos a poner el chocolate junto a los bombones y mezclaremos muy bien hasta que tengas un color café uniforme. En este momento le puedes agregar color comestible en gel de color café si quieres un color más intenso. Si te preguntas si puedes sustituir el chocolate por cocoa en polvo semidulce, también la respuesta es sí. Agrega media taza o más hasta obtener el color y sabor deseado. Pondremos media bolsa de azúcar en la mezcla de los bombones para hacer la mezcla más espesa y poderla amasar mejor. Revuelve hasta integrar todo el azúcar. Engrasa con manteca vegetal la superficie donde vas a trabajar y pon la mitad de la media bolsa que sobró de azúcar, haciendo un hoyo en el centro y pon la mezcla para empezar a amasar. Comienza a amasar y poco a poco obtendrás un fondant firme. Gracias. Si no pusiste el color café lo puedes poner después de amasarlo. Eso depende de ti. Mezclamos el color café. Mezclamos la mezcla en Sirte Corte. Mezclamos el color café. Y mezclamos la mezcla en la mezcla. Vuelve los ingredientes en el centro y pon la mezcla. Y ya está listo del color café lo puedes poner después de amasar. Enhorabuena la mezcla. Y pon la mezcla de azúcar. Hecho y lo puedes ponerse al canal. Y también pon la mezcla. vegetal alrededor y cubrimos muy bien en papel de plástico y luego en un recipiente. Este fondant por el chocolate es más delicado que uno regular. Bien cubierto puede durar alrededor de dos a tres semanas. No es necesario refrigerarlo pero sí mantenerlo en un lugar fresco. Como recomendación lo puedes usar el mismo día, solo déjalo fríe bien y tome mejor consistencia. Aquí hemos terminado y los invito a ver mi vídeo de cómo hacer fondant regular si no lo has visto ya está disponible. Aquí les muestro lo que me sobró de azúcar como un cuarto de la bolsa de dos libras. Después de dos días puede tomar el fondant una consistencia como seca y se puede quebrar fácilmente. Esto de seguro les pasa igual con el fondant regular. Y para arreglarlo es tan fácil como amasar con manteca vegetal grisco hasta obtener de nuevo una masa suave. Por eso es mejor para un pastel no esperar más de una semana de hecho el fondant decorarlo. Y las tres semanas es para guardarlo por si queremos hacer figuras o decoraciones chicas. Y les quiero compartir algo muy importante. Los colores café oscuro, negro y rojo son los colores más difíciles de hacer en fondant. Aquí les muestro el color café intenso que tiene un fondant que ya viene hecho. Este color difícilmente lo obtendrás con un fondant casero. Entonces mi recomendación para un mejor color y terminado profesional es que mezcles una parte de fondant casero con uno comprado. De esa forma obtendrás tres cosas. Mejor sabor, mejor elasticidad y un terminado más profesional. Ahorrando dinero y obteniendo un mejor sabor que solo usando el comprado. Eso lo puedes hacer igual con color negro o rojo a tu pastel. Quedará con un terminado más profesional. También para hacer fondant blanco para una boda, esta es la combinación perfecta. Mitad casero y mitad comprado. Si el color café del fondant casero te gusta, lo puedes dejar así y ponerlo sin mezclar. Solo me gusta dar ideas y compartir mis secretos. Aquí vamos a aplanar el fondant. Recuerden nunca dejar una capa muy delgada. El pastel que yo estoy usando es de la medida de 12 pulgadas y previamente le puse una capa muy delgada de buttercream o crema de mantequilla que servirá como pegamento. No se excedan en poner mucha crema, consejo importante. Con el rodillo comenzaremos a envolver sin presionar. Eso nos ayudará a poner fácil el fondant al pastel. Comenzaremos a cubrir el pastel como si fuera una falda y vamos a ir pegando de arriba hacia abajo. Sin que hayan dobleces, ve haciendo lo mismo alrededor del pastel. ¡Gracias! ¡Gracias! Por último cortaremos excesos con un cortador de pizza y terminamos detalles con el aplanador. Esto es lo que sobró del fondant y alcanza como para un pastel. Espero en algo les haya ayudado mi video y los invito a suscribirse a mi canal donde podrás aprender de una forma fácil y por supuesto invitándolos a mi Facebook para tener más comunicación personalizada con ustedes. Muchas gracias y no siendo más me despido y nos vemos hasta la próxima. Adiós.